El convenio que vamos a firmar ahora creo que va a favorecer en mucho el desarrollo de algunas actividades que son muy importantes para la formación de nuestros estudiantes. Particularmente el convenio lo enfocamos a la atención del servicio social y de las prácticas profesionales que consideramos que son dos aspectos formativos ya hacia el final de la trayectoria académica de nuestros estudiantes de importancia fundamental porque les permiten desarrollar ciertas habilidades, ciertas actitudes y aptitudes que son necesarias ya para el ejercicio de la profesión. El modelo Cosmos le ha aportado a nuestros estudiantes además de muchos elementos teóricos un aspecto esencial, entender que la justicia en nuestro país está transformándose. La firma de este convenio le va a permitir a los estudiantes de nuestra escuela de derecho acceder al ámbito laboral en un tema muy específico que en este caso es la Defensoría Penal Pública. Esta vinculación va a permitir que el estudiante adquiera esos saberes prácticos que solamente la teoría no le da. Por eso no es tema menor el hecho de que puedan adquirir habilidades y competencias a través del trabajo vinculado al modelo Cosmos. Nos da una oportunidad para nuestros alumnos de acercarse a la realidad de la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio a través de un modelo tan eficiente e integral como ha sido el modelo Cosmos. Además el que podamos tener un intercambio académico con diversas actividades, con diversos temas, conferencias, conjuntas y también la posibilidad muy valiosa de que nuestros alumnos puedan hacer el servicio social con el Instituto de la Defensoría Pública Penal del Estado de Querétaro. Pues les da la posibilidad a nuestros alumnos de formarse para ser mejores abogados y para poderse precisamente incrustar en el nuevo escenario jurídico que el Estado demanda.